Penalti y expulsión. ¿Se acuerdan ustedes de esa famosa expresión del exjuez de línea Rafa Guerrero en el partido Zaragoza-Barcelona con Mejuto González? Bueno, pues algo parecido, pero mucho más relevante es lo que le ha ocurrido al creador de la plataforma Roja Directa. No ha sido penalti y expulsión, pero sí ha sido, en este caso, dos años de prisión, aceptar dos años de prisión y 500.000 euros de multa por vulnerar los derechos a la propiedad intelectual de la Liga y MediaPro. En este caso, hay que recordar que la plataforma Roja Directa, junto con otras webs, pues durante los años, en este caso desde 2013 a 2018, ofrecía enlaces para ver contenidos protegidos por la propiedad intelectual, básicamente partidos de fútbol. En este caso, tiene una condena que ha aceptado de dos años de prisión y 500.000 euros de multa por vulnerar esta propiedad intelectual. Y es que, aunque en este caso los usuarios se veían beneficiados porque veían partidos gratis, pues claro, es que esta página, esta plataforma, obtenía unos ingresos millonarios en concepto de publicidad porque, como se pueden imaginar, era muchísima la gente que se conectaba para ver estos partidos que, por medio de la plataforma, se podían ver gratis, pero eso sí, vulnerando la propiedad intelectual de la Liga y MediaPro. Así que es un gran éxito para la protección de la propiedad intelectual esta condena que ha aceptado el dueño de la plataforma Roja Directa, Miguel T.G. Dos años de prisión, 500.000 euros de multa por vulnerar el derecho a la propiedad intelectual de la Liga y MediaPro.